...y Freddy Vega. Gracias. Vamos y caballeros, buenas tardes. Mi nombre es Freddy Vega, él es Christian Vanderhens. Nosotros dos somos los fundadores de una empresa llamada Platzi. Y hoy venimos a hablarles de cómo entrar y ganar en la industria de la tecnología. Debido a que ustedes están en Campus Party, la inmensa probabilidad es que todos ustedes de una u otra manera se sienten en la industria de la tecnología. Pero esta es una industria increíblemente grande que puede ser aún mejor y queremos ayudarles un poco con eso. Queremos explicarles cómo nosotros vemos esta industria y obviamente cómo entrar en el lugar donde hay más dinero en este instante. Vivimos en una época muy extraña, pero muy interesante, donde esta industria, más que cualquier otra, más que los doctores, más que los abogados, es la industria donde están los mejores sueldos, los mejores salarios y el mayor crecimiento profesional para todo el mundo. Algo importante, a pesar de que esta industria le está yendo muy bien, hay temas macroeconómicos que no podemos controlar. Los ingleses nos acaban de dar una lección de primera mano de cómo cagarla en el mundo para que tu economía se desplome. Si quieren saber un poco más, tuve la oportunidad de contratar a un experto en economía inglesa para que hiciera un video en Platzi. Se lo recomiendo, vayan a nuestro canal, por ahí está. Bien, antes de empezar con esta charla, quiero preguntarles un par de cosas a la audiencia que tenemos acá. También recordarles que esto está siendo transmitido en este instante, no solamente a través de Campus, sino por Platzi Live, en platzi.com slash live. Entonces, para todos los que están allá, cuéntenmelo acá y los que nos están viendo en este momento en vivo, mándennos un tuit, a arroba Platzi. ¿Quiénes de ustedes que están acá sentados en este instante no trabajan en la industria y la tecnología? ¿Trabajan en cualquier otro lugar? ¿O no trabajan en tecnología? Muy bien, más o menos un 10%. Voy a agarrar a alguien aleatorio. ¿Tú en qué trabajas? Ok, ¿pero eres profesor de algo relacionado con tecnología? Ah, en matemáticas. Ok, es la base de la tecnología. Pero está bien. La inmensa mayoría de ustedes, de una u otra manera, está en tecnología. Pero también están en el trabajo normal. Lo que les queremos hablar en esta conferencia es, por un lado, cómo encontrar el lugar correcto donde ustedes pueden obtener ese máximo potencial. Pero también, recordando lo anterior, ¿en qué lugares están esos trabajos increíbles? No solamente tanto a nivel de dinero, como a nivel de impacto de lo que ustedes hacen. Una última pregunta desde continuar. ¿Quiénes de ustedes no conocían Platzi, o este logo, antes de estar acá? ¿Levanten la mano, por favor? Bien, aproximadamente el 30%. Platzi es una empresa que hace cursos online de tecnología. De Cristian y yo, tenemos 260 mil estudiantes alrededor del mundo. Ahora sí, arranco por esto. Desde el punto de vista latinoamericano, siempre hemos tenido esta perspectiva de que trabajar es algo que nos toca, pero no algo que disfrutamos. Y siento yo que se pierde perspectiva respecto a lo importante que es el tiempo que uno gasta trabajando. Uno pasa ocho horas durmiendo, o en League of Legends, o lo que sea. Uno pasa ocho horas trabajando, que es el bloque más importante de nuestras vidas. Y luego el resto en otras cosas. Uno diría que familia y ejercicio y tal, pero probablemente es arreglando un bombillo de la casa, que la lavadora no sirve, que hay que lavar la ropa. Mucho, mucho, mucho tiempo se pasa trabajando. Y eso hace que se cree un mito, que en particular para mí está equivocado. Que es el mito que uno no debería trabajar así, meterle tanto, sino que el trabajo es algo más y que uno debería tener balance vida-trabajo. Es importante tener balance vida-trabajo, pero no significa que el trabajo no sea importante. Muchos de nosotros sufrimos trabajo cuando realmente no debería ser así. Ustedes pasan demasiado tiempo trabajando, sobre todo en la industria tech, pero en realidad en casi todas las industrias, como para estar en un trabajo que no importe, que realmente no valga la pena. Lo que les estoy tratando de decir es que debería importarles lo que hacen. Si ustedes son de las personas que piensan, ¡ay, me toca ir al trabajar! ¡Me tocó la chamba! ¡Estoy sufriendo el trabajo! Probablemente deberían buscar un trabajo completamente diferente porque van a pasar la mayor parte de sus vidas ahí y va a ser el aporte singular más importante que van a hacer ustedes en sus vidas al resto de las vidas de las personas que conozcan. Entonces, si en este momento piensan así, si en este momento sufren el trabajo, antes de hablar de cómo conquistar la industria de la tecnología, tienen que empezar a importarles lo que ustedes hacen. Tienen que empezar a sentir, esto es importante, tengo que darle la importancia que tiene y si no me importa lo que hago, tengo que renunciar mañana. Esto es muy lento. Ahí está. Algo importante, nosotros somos emprendedores, hemos creado empresas y creemos que esa es una opción para encontrar un trabajo que te llene. Pero esto no se trata de emprender, se trata de buscar esas empresas y esos proyectos en los que tienen una misión y algo que te llena. Significa que también existen ya muchísimos emprendedores que están haciendo cosas. Empresas luchadoras, startups. Nosotros sí creemos en la startup, creemos en los fundadores y en las personas que desde abajo están tratando de cambiar al mundo. Y aunque suene muy trillado, queremos solo aclarar que no estamos hablando aquí de emprender, estamos hablando de trabajar para cosas que importen, para cosas que realmente tengan un significado. Hay otro mito que en eventos de tecnología siempre ocurre, porque casi todo se vuelve de repente emprendimiento, ¿cierto? Vamos a emprender y vamos a crear una startup y vamos a no sé qué. Entonces se crea el mito del emprendedor de 16 años ultra exitoso. Este mito normalmente es creado por los medios y es muy similar al mito de que levantar dinero es lo mismo a tener éxito. Se crea toda esta sensación de que, uy, no, claro, tal empresa levantó 6 millones de dólares, entonces ya son millonarios, lo levantaron para comprarse dos Mercedes-Benz y un chalecito en Mallorca. Cuando la realidad es que la gran mayoría de las personas que deciden emprender y les va bien, no lo hacen cuando salieron de la universidad, cuando todavía estaban en el colegio. La inmensa, aplastante, absurdo mayoría, más del 99.x constante por ciento, lo hacen después de haber trabajado en lugares que los inspiró. Lo hace después de haber conocido jefes, compañeros de trabajo, equipos, que realmente los llenaron y los hicieron mejores personas. Y la parte de la historia que nunca cuentan del emprendedor de 16 años exitoso, es el emprendedor de 17 años adicto a la cocaína que destruyó su startup. Y es importante, la inmensa mayoría de los emprendedores exitosos han tenido de una u otra manera la experiencia de entender cómo los equipos de trabajo funcionan, cuáles son los jefes que no vale la pena y hay que cortar comunicación con él y cuáles son los lugares donde sí que vale la pena meter todo el esfuerzo y crecer. No todo se trata de emprendimiento y yo creo que si siempre nos vamos de cabeza a abrir una empresa, lo único que vamos a lograr es quemar a toda una generación de jóvenes que se van a sentir desencantados y deprimidos de la industria de la tecnología cuando en cambio la innovación tiene algo increíble. Más que buscar emprender, busquen un lugar donde innoven y eventualmente eso puede ser un lugar de emprendimiento. Algo súper importante que también no se habla del trabajo apasionante es que se vuelve trabajo duro. El trabajo no tiene que ser duro y además aburrido. El trabajo tiene que ser divertido y obviamente hay una capa de dolor. Esta foto la hice hace un año luego de que estuvimos haciendo un sprint para desarrollar una nueva cosa para nuestra plataforma y el resultado nunca se me olvida. Ante nuestros usuarios habíamos lanzado, habíamos lanzado un nuevo producto, etc. Y trabajamos duro, comprometidos y la realidad es que en el fondo hay gente cansada que lo ha intentado, que lo ha dejado todo. Si algo me encanta es esa parábola de que las grandes empresas son grandes equipos de luchadores que al final no están celebrando y de fiesta porque lo lograron. Están cansados, están tirados porque pusieron toda su fuerza y toda su pasión. De eso queremos enfocarnos hoy, de la pasión que muchos de ustedes tienen dentro y que estoy seguro que tendrían que poner en cosas que les importen a ustedes. Hay muchas cosas que a ustedes los apasionan, muchísimas cosas que pueden hacer no solo para cambiar su comunidad, su industria y en cambio también a su país. Otra cosa también súper importante, yo estoy muy feliz hoy de estar aquí con ustedes, de que la Campus nos haya permitido este espacio y de que podamos compartir esta historia pero no hemos ganado nada. Constantemente le recuerdo a las personas que trabajan conmigo y a todo mi ecosistema que no he ganado, que me falta mucho y más importante siempre me pongo en un espacio donde no estoy en mi zona de confort. Cuando alguien me felicita por algún logro tengo que pensar en el siguiente camino, lo siguiente que tengo que hacer. Si yo considero que gané voy a perder. creerse el éxito es un error cuando estás buscando un trabajo apasionante. Si lograste algo y eres el mejor de tu área, entonces busca algo más difícil o trata de conquistar el puesto de la siguiente posición o cambia de industria, haz cosas difíciles, haz cosas que te motiven. Que llegues a la casa a dormir y hables con tu almohada de hey, no sé cómo resolver este problema. No te sientas nunca como un ganador, esa es una señal de que tienes que exigirte más. Y aquí les quiero preguntar, ya Freddy lo hizo, pero ¿quién ha tomado alguno de nuestros cursos? Que levante la mano. Muchísimas gracias, me gusta saber que están por ahí, pero no todos ustedes han tomado nuestros cursos y lo que más nos apasiona a nosotros es eso, queremos hacer cursos que sirvan, que impacten, queremos que todos ustedes tomen cursos, queremos que los que han tomado cursos y todavía no están tan comprometidos con nosotros, nos den más retroalimentación para mejorar. Solo vamos a ganar cuando todos ustedes confíen en lo que hacemos y cuando ganemos vamos a seguir intentando hacer otras cosas más grandes. Recuerden que Platzi se enfoca en crear profesionales de las carreras que probablemente en este momento no existen o que ya existen pero nadie estaba listo para formarlos. Muchos de ustedes que están en la universidad o aprendiendo, de hecho hagamos el experimento, ¿quiénes de ustedes están estudiando ahora mismo? No importa en qué, estudiando. Bien, algo que pasa mucho me pasó a mí y sigue pasando en el mundo de la tecnología es que el trabajo que yo quería tener cuando empecé a estudiar al salir de estudiar ya no existía. Para muchas personas que empezaron a estudiar publicidad y mercadeo hace cuatro años salen de la carrera y se encuentran con que nada de lo que hay aplica, con que de repente los grandes medios ya no son los que controlan la publicidad y ahora hay que invertir en Facebook, en Google y hay que saber cosas de nerds como HTML o Tracking Pixels y ahora ya no son tan nerds, ahora es de todo el mundo. El mundo cambia muchísimo y la tecnología cambia aún más rápido y vivimos en un mundo donde no se trata de aprender una sola cosa y explotarla toda la vida, se trata de comprometernos a constantemente aprender cosas nuevas, se trata de comprometernos a que toda nuestra vida profesional es de aprender y de crear nuevas carreras. En Platzi nos enfocamos en los cuatro rubros principales que creemos crean el futuro de esa innovación, la programación y el desarrollo, el diseño interactivo, el marketing online y la estrategia digital y los negocios online, crear empresas de internet que tengan alto impacto. Parte de lo que hacemos con nuestros estudiantes también es romper otro de esos grandes mitos y es el mito de Iron Man. Antes era Batman, antes en el pasado cuando yo era niño porque soy muy viejo y han pasado el tiempo, lo que todo el mundo quería hacer era Batman porque Batman era genial, Batman era el millonario que se iba a un monasterio ninja, se volvía ninja y luego mataba a gente mala a través de sus poderes ninja y su hiper gigantesca cuenta bancaria. El único superhéroe que realmente son estos es Spider-Man, es un man pobre que se cuelga una pared. Iron Man es muy similar a Batman porque Iron Man es millonario, mataba a un resto de gente con misiles, ahora decidió matar menos gente con una armadura super cool y lo puede arreglar todo. En la última de Avengers, spoiler alert, spoiler, spoiler, en la última de Avengers uno de los personajes queda inválido y Iron Man en no sé, una semana, media hora, le crea este exoesqueleto para que pueda caminar y hay un montón de drama porque el hombre tiene un exoesqueleto increíble que le permite caminar. La realidad es que a pesar de que es muy interesante que Iron Man haya levantado estas ganas de volver a entrar al mundo de la tecnología y haya hecho cool el hecho de ser ingeniero una vez más, aparte de la película de Zuckerberg y todo el cuento, es muy interesante ver un problema que tiene el mito de Iron Man y es que crea esta sensación de que no solamente se trata de ser ingeniero, es ser ingeniero millonario y yo puedo con todo. Este man no necesita un equipo de trabajo, este se encierra en un sótano, un sótano de 180 millones de dólares y en el sótano al lado de un Rolls Royce y un Aston Martin crea la nueva superarmadura. Cuando la realidad, una de las más grandes componentes de la industria y la tecnología es colaborar. Si ustedes son el tipo de persona que le gusta trabajar freelance porque yo trabajo entre 3 de la mañana y 8 de la mañana y el resto del tiempo lo paso en Starcraft o ignorando a la humanidad porque así soy más productivo, ustedes se van a quedar estancados, no tengo la menor duda de ello. Si ustedes quieren crecer, explotar y ser increíbles en el mundo de la tecnología, deben obligatoriamente aprender a interactuar con otros y a trabajar en equipo. Incidentalmente, Platzi tiene un excelente curso de GitHub que les enseña el primer paso de cómo hacerlo. Pero uno de los importantes componentes de triunfar y ganar en la industria de la tecnología es aceptar el hecho de que ustedes solos no pueden construir la armadura de Ironman y que si ustedes quieren lograr proyectos como ese, tienen que aprender de una manera buena y feliz de trabajar en equipo. Obviamente la universidad nos rompe esto porque siempre está este tema de que hace uno equipos de trabajo con 10 personas de los cuales uno trabaja y el resto no. Pero en el mundo real, en las empresas que valen la pena, que es lo que les queremos ayudar a identificar, eso no pasa. Entonces, déjenlo ocurrir. Y de hecho, ahora existe un mundo interesantísimo donde deja de importar de dónde ustedes vienen para entrar a las mejores empresas de tecnología e importa mucho más lo que ustedes pueden hacer. hubo una historia que nos sorprendió llegando ahora a Guadalajara y tenía que ver con uno de nuestros estudiantes. Un estudiante que nos mandó un mensaje de la nada y nos dijo, hey, ustedes me insistieron tanto en tener un portafolio, ustedes me insistieron un montón en que yo necesitaba tener un proyecto allá afuera para demostrar lo que sé. Ustedes me dijeron de que me preocupe no tanto por los certificados sino me preocupe por mostrar mi trabajo. Y miren, apliqué a esta empresa que muchos de ustedes conocen y me aceptaron. Y todavía no he terminado la carrera y todavía sigo formándome. Y me voy a formar con ustedes, me voy a formar con otras opciones que hay, voy a estudiar, voy a aprender, voy a ser autodidacta porque, ¿saben? Esto es súper importante. Estudiar hoy es una coprofesión. Decir que eres estudiante se vuelve cada vez más necesario. En esta industria hay que estudiar siempre todos los que están acá, incluso las personas que están haciendo otras cosas, los que están ahí cuidando las cámaras y viendo video. Tienen que estudiar porque se vienen nuevos formatos, nuevas tecnologías. Lo sé, tienes que estudiar. Y me veo así como lo sé, sí, sí, claro, claro, sí, ya estoy en eso. Toca estudiar y toca fortalecer lo que puedas demostrar lo que sabes hacer. Freddy, tú recientemente tuviste otra historia también buenísima que nos ha ayudado con Platzi. No sé si se alcanza a ver también en el proyector, pero eso que ven ahí son tres estudiantes de Platzi, bueno, dos estudiantes de Platzi que llegaron recientemente a Platzi. Hay un niño que se llama Juan, es el que está más a la izquierda. Tiene 13 años. Su papá desde los 11 años lo metió a Platzi. Él ha aprendido todo en el hogar. Incluso la educación básica primaria y secundaria la aprende online en su casa con sus papás a través de sistemas online. Y adicionalmente aprendió con Platzi. Desde los 11 años aprendió con nuestro curso básico de programación que lanzamos en el 2014 y hoy ya conoce de Frontend, ya sabe de desarrollo en HTML, me habló de sus... Tiene opiniones fuertes al respecto de Web Components y de ReactJS y tiene 13 años. No puedes tener opinión fuerte al respecto de ReactJS con 13 años. Muy interesante y estábamos hablando con él en la oficina de Platzi, estas son las oficinas de Platzi de Bogotá, para ver cómo podíamos colaborarle más. A su lado está Carlos que tiene 20 años, sus papás no creen en la industria de la tecnología, pero él realmente quería entrar a la industria de la tecnología y a escondidas estudia con nosotros mientras en paralelo está estudiando mecánica. Es un caso muy curioso que no nos había pasado antes. Mientras yo hablaba con él y veía cómo le vamos a ayudar en el futuro, cómo lo integramos al equipo, qué mentoría le podemos dar, en algún punto de la conversación mencionan que la niña de más a la derecha tomó un curso de Platzi. La niña de más a la derecha se llama Juanita y tiene 10 años. Y al principio no lo podía creer, tampoco ella me hablaba mucho, pero resulta que ella tomó todo el curso de Photoshop que tenemos en este momento gratis en Platzi y quiere empezar a diseñar y hacer diseño interactivo. Y como uno de los sueños de su vida es crear un restaurante con su familia, ya diseñó todo el sitio web de un restaurante con Photoshop gracias a los cursos. Cuando nosotros arrancamos Platzi sí pensábamos en darle educación a muchas personas y planeamos que personas de cualquier edad pudieran usarlo, pero nunca habíamos pensado de menores de 14 años. Normalmente es a los 14 años que uno tiene el suficiente contexto para empezar a pensar en una perspectiva profesional, pero ellos me rompieron todo el esquema y me hicieron pensar, cuando yo tenía 10 años ni siquiera tenía un computador en la casa, teníamos teléfono, esa era mi tecnología genial. Ellos van a hacer algo que yo en este momento no comprendo y el efecto multiplicador que tiene aprender tecnología pronto es increíble. Pero también el mensaje ahí es que incluso si somos muy viejos y no entendemos Snapchat, es importante a partir de este instante dedicarnos a aprender algo nuevo. No importa en el estado en el que estemos, no importa que nuestro título en el trabajo diga director o gerente, aún podemos crear una intersección de conocimiento nueva y aprender cosas distintas porque ellos ya lo están haciendo y probablemente van a destruir por completo nuestras perspectivas profesionales cuando tengamos 50 años. Si quieren conseguir un buen trabajo, sean buenas personas. Hay cosas simples que se nos olvidan. Nos enseñan que hay que ser competitivos, que hay que trabajar duro, pero no nos recuerdan que solo con ser buenas personas podemos triunfar en esta industria. Ayuden a los demás, compartan, sean buenos, tengan esta filosofía de compartir, de ayudar, de transmitir, de demostrar. Si alguien viene y les comparte un aprendizaje equivocado, corríjanlo, pero no se burlen de él, sean buenas personas. ¿Y saben? Eso se respira acá. Ustedes van acá con alguien que tiene algún coordenador súper extraño y le preguntan qué está haciendo y les va a compartir, se va a emocionar de transmitir lo que está haciendo. Esto es súper importante. Y hay una persona que nos ha enseñado muchísimo y que llevó esto incluso a las empresas. Podemos hablar de qué ha pasado con esa súper empresa, pero todos sabemos cuál fue la empresa que dijo no sean malas personas, don't be evil. Nada es tan impactante y me recuerda también buscar los valores de las grandes empresas. ¿Quieren trabajar para una corporación grande que está haciendo cosas impactantes? Vean qué están haciendo, cómo lo hacen, por qué lo hacen. No sean malos. La persona que creó esa frase de don't be evil dentro de Google se llama Paul Buhay. Paul Buhay del año pasado asesoró a Platzi y nos ayudó a ser mejores y ahora tuitea constantemente que aparentemente le caemos muy bien, lo cual ha sido un privilegio increíble. De Paul Buhay aprendimos muchas cosas de cosas que creíamos de cómo funciona el mundo de la tecnología. Normalmente nosotros solamente vemos el código, las máquinas, los servidores que los founders de Google tienen en un aeropuerto privado y que están tratando de crear un robot que nos va a matar a todos. Cuando la realidad en todos los componentes de tecnología hay personas normales como Paul que estuvieron en el lugar correcto pero que también encontraron los valores correctos. Yo siento que cuando nosotros buscamos empleo en la industria de tecnología no nos importa tanto esa parte. No nos importa cuál es la cultura y la personalidad de la empresa sino nos importa cuánto nos van a pagar y ya está. Y por eso nos estrellamos con jefes que odiamos, con proyectos con los que no tenemos pasión, con industrias de las que queremos cambiar. En Campus Party he hablado con muchas personas que me dicen yo estaba estudiando ingeniería y estaba a punto de salirme de ingeniería porque estaba súper aburrido y no me gustaba la cultura del brogrammer y la cultura de cómo funciona esto y gracias a que conocí Platzi y a que conocí cómo funcionaba en el resto del mundo aún sigo acá, aún sigo en ingeniería y aún quiero ser parte de la industria de tecnología. De hecho, esta es también otra lección súper importante. Sus héroes, esas personas que ustedes admiran y que creen que son inalcanzables porque tienen mucho dinero y están súper ocupados y tienen una posición privilegiada, están a su alcance. Si una lección me ha dejado a mí esta industria es que esos grandes héroes que yo tenía, esas personas con las que yo soñaba charlar, tienen espacio para charlar conmigo cuando voy a mostrarles apasionadamente lo que hago y lo que quiero hacer. Cuando voy con datos, cuando llego con Paul y le cuento lo que está pasando en México, lo que estamos haciendo, lo que nos importa, etcétera, él se va a tomar diez minutos y nos va a decir qué estamos haciendo mal, qué hubiera hecho él, a quién nos puede conectar, etcétera. Nosotros hemos logrado hablar con gente muy importante que lo que quería, lo que quiere es buscar gente apasionante con quien charlar. Si ustedes buscan en alguna profesión o en algún área seguir a alguien, a alguien que les está enseñando mucho, lleguen a contarle qué están aprendiendo, por qué están aprendiendo, por qué les apasiona esto y todas las personas de esta industria que además son bastante buenas, les van a abrir las puertas. Yo llegué a Silicon Valley el año pasado sintiéndome pequeño, sintiéndome chiquito, sintiéndome a ver si alguien me da una oportunidad y hay oportunidades, solo hay que pedir, hay que insistir, hay que perseverar y hay que tener buenas propuestas. Les hablaba hace un rato del tema de las horas que uno trabaja. Hay otro mito duro que nos queda en el tema de trabajar y sobre todo completamente roto en trabajar en tecnología y es un mito que nos taladran desde pequeños en particular en Latinoamérica que es que hay que trabajar duro y hay que trabajar un montón y lo que se recompensa es el trabajo duro, es meterle horas, etcétera. Nosotros hemos visto gente brillante e increíble dentro de nuestro equipo de Platzi y en otros lugares que trabajan 12 horas, 16 horas, que no duermen, que les importa un carajo y tal y que en tres meses ya no quieren saber nada de esta empresa, ya no quieren saber nada de la industria, quieren hacer otra cosa o directamente se enferman y simplemente no pueden continuar y es algo importante que olvidamos y que nadie nos enseña ni siquiera en la universidad. Trabajar duro no es trabajar mejor. Esto es un residuo de la revolución industrial donde trabajar duro implicaba estar más horas fabricando zapatos, por ende se hacían más zapatos. Pero ahora los mejores trabajos de la tierra no se tratan de lo que podemos hacer físicamente, sino lo que podemos imaginar intelectualmente. El marketing, el diseño, la programación, que son los tres elementos núcleo de la tecnología, son áreas donde los empleados, los miembros del equipo, las personas, físicamente piensan lo que sea que quieran crear hacia su existencia. El computador es simplemente una herramienta incidental que está ahí para hacerlo realidad. Pero todo es un trabajo intelectual que no se trata de trabajar más duro, sino de enfocarnos en qué realmente importa. Si ustedes están en un lugar de trabajo donde se mida por cuántas horas le ponen y no por qué resultados generan, ustedes están en el lugar equivocado. Y si en cambio ustedes están en estos lugares donde lo que más importa es lo que logran, sin importar cuánto tiempo están, si están ahí, si no están, si entraron a las 7 de la mañana y salieron a las 7 de la noche, entonces están en el lugar correcto. Por eso es tan importante encontrar, y sobre todo en tecnología, un lugar que recompense trabajar de una manera inteligente y no un lugar que recompense simplemente estar ahí. La política es inútil. También súper importante y recalcarnos a lo que ya hice, en esta industria cada vez es más importante demostrar qué sabes hacer, qué sabes programar. Incluso desde el principio, si ustedes hoy están aprendiendo algo tecnológico, están aprendiendo a programar, por ejemplo, monten un repositorio en GitHub, empiecen a construir una identidad digital. En Latinoamérica cuando doy este consejo todo el mundo me dice todavía no soy tan bueno, me da vergüenza mi código. Pero ¿saben qué pasa? En 2, 3, 4, en 5 años ustedes pueden llegar a ser brillantes en esta industria y no les van a creer que hasta después tuvieron repositorios y tuvieron código ahí disponible y que es increíble porque nadie va a poder medir su trabajo. Demostrar que empezaron y que cometían los errores más básicos es infundamental para que puedan medir las empresas cómo fueron aprendiendo. Creen hoy portafolios con sus ideas, si están escribiendo escriban, no importa que hoy todavía no tenga mucho sentido lo que están escribiendo, si están programando, si están diseñando, tal vez no es su mejor trabajo pero pónganlo ahí. Si ustedes me investigan a fondo van a encontrar unas cosas horribles de las que probablemente no estoy orgulloso pero que demuestra que tengo décadas en la industria y eso es más poderoso de lo que ustedes se imaginan. También recuérdense que si vamos a crear con tecnología hay que romper cosas, hay que probar aplicaciones. No significa que se baje en la beta de todas las aplicaciones nuevas pero denle una oportunidad a muchos proyectos nuevos, denle una oportunidad a fallar. Tengo una anécdota que nos pasó aquí en México. Freddy, next slide. Importante, hagan cosas, láncense. ¿Saben cómo empezaron nuestros cursos? Nosotros hacíamos cursos presenciales y nos fuimos aquí a México e hicimos un curso con muy poco conocimiento de la industria. Nosotros no somos mexicanos y llegamos a México con ganas de hacer cosas para los mexicanos y buscamos un hotel donde pudiéramos juntar a estudiantes de Platzi que quisieran aprender con nosotros. Montamos el curso, el internet se cayó y no se cayó el internet del curso, se cayó el internet del hotel. Mientras que venía el manager del hotel a regañarnos como ¿qué carajos están haciendo? Yo del otro lado es como tu internet no sirve, ustedes aquí dicen en el folletito que ustedes tienen internet corporativo, mejoralo, arreglalo tal. Y mientras tanto nuestros estudiantes nos miraban luchar como de ok, se cayó, pobrecitos, son nuevos, pero es México, no pasa nada, tranquilos, esperamos un rato, etcétera. Y saben, nos dieron una oportunidad de fallar cuando empezamos, creyeron en el trabajo que estábamos haciendo y lo logramos. Obviamente vas creciendo y tienes que aprender de esto. Yo hoy no me puedo venir a dar el lujo de hacer algo y tirarme la internet de la campus, probablemente me van a sacar de forma no muy amable y con otras consecuencias, pero ustedes si hoy se quieren atrever a hacer cosas, háganlas porque tienen permiso de fallar y de cometer errores cuando están empezando, nadie los va a juzgar y si alguien les dice que fallaron y que ya no lo intenten de nuevo, esa persona no lo ha intentado, las personas que lo han intentado y han fallado son los mejores en aconsejarte, los que te pueden criticar ahí, tal vez no son los mejores amigos para tener cerca. Este es uno que es particularmente importante para mí y es creer en la misión de la empresa donde uno está, sea que sea nuestra propia empresa o que sea la de alguien más. Quiero hacerles una pregunta a todos ustedes para que levanten la mano y si están en internet o online, mándenmela también a arroba platzi por Twitter. Levanten la mano a los que no saben o no entienden claramente cuál es la misión de la empresa donde trabajan y pueden ser honestos, no están sus jefes, si están sus jefes acá pueden mentir. Listos, levanten la mano a los que tienen súper clara la misión de la empresa. Como ven, hay un 80% que no votó. Ellos están mintiendo pero les da pena y está ok, no hay ningún problema y sé quiénes son. La misión de la empresa es muy importante y la gente la ignora. La misión de la empresa es este papel que está por allá en un archivo o en el peor de los casos está impreso en la entrada en el lobby de la empresa y tiene debajo la foto del founder que tiene un mostacho todo chistoso y nadie la ha leído desde 1924. Y luego están los valores de la empresa, ¿cierto? O en el sitio web piden misión y visión. Y a lo largo del tiempo el tema de misión y visión y todo este cuento se ha ido desapareciendo al nivel en el que solamente el administrador de empresas, los MBAs que trajeron les importa tenerlo pero nunca interiorizarlo. Las misiones de la empresa son extremadamente importantes porque determina qué están haciendo ustedes y por qué importa ese porcentaje gigantesco de tiempo que ustedes pasan haciendo lo que sea que hagan. También preocúpense si ustedes conocen la misión pero no la respetan. Si ustedes dicen ¿cuál es la misión de esta empresa? No sé. ¿Hacer plata? ¿Vender más? ¿Hacer webs? ¿Crear juegos? ¿Para qué? ¿Ya? Cuando ustedes no tienen claro qué es realmente lo importante que están logrando ustedes están perdiendo el tiempo probablemente y no están obteniendo la experiencia correcta. Peor aún, mucho de esa inversión que están haciendo en este instante no va a ser para mucho. Yo creo muchísimo en que sus primeros empleos no deberían ser el empleo ideal. Ese empleo ideal que quieren sus papás de la corporación que los cuida y que los quiere y que los va a tener subiendo el escalafón y que en unos 10 años les va a permitir ir con el señor Ruiz al campo de golf. No sé, el señor Ruiz es random. Yo creo mucho en que lugares como startups, lugares como empresas pequeñas, empresas donde no necesariamente ustedes ganen la mayor cantidad de dinero pero sí ganen la mayor cantidad de experiencia son mucho más valiosos al principio. En particular porque el empleo corporativo siempre los va a estar esperando. Esta gente es inmensa y tiene mucho dinero y controla secretamente nuestras vidas. Así que siempre van a querer contratarlos. Ustedes nunca jamás en la vida van a perder esa oportunidad del empleo que les ofrecieron en Google, en Oracle, en IBM o en cualquiera de las otras. Nunca, jamás. Si en algún momento les ofrecieron ese empleo lo van a poder volver a tener porque para ellos los empleados no son seres humanos. Son otro índex en un Excel de 26 mil filas. En cambio, en una startup, en una empresa un poco más pequeña pero donde ustedes tengan más control pueden aprender muchas más cosas. Pueden aprender qué significa no tener recursos humanos, qué significa lidiar con clientes al tiempo que hacen código, qué significa crear un proyecto de la nada cuando el anterior falló, qué significa reorientar toda la misión de la empresa y todo el producto hacia otro lado. En general, uno tiene en la vida segmentos de 10 años en los que puede hacer algo completamente distinto. En este momento, sin importar cuánto tiempo lleven ustedes haciendo lo que hacen, tienen 10 años más para hacerlo y luego pueden hacer otra cosa y ambas dominarlas por completo. Y tienen los, ¿qué? Cuatro, cinco segmentos si intentan no estar en lugares con mucho smoke de 10 años en los que pueden intentar nuevas cosas. Así que úsenlos de la mejor manera, usen ese tiempo para buscar el lugar que realmente los haga felices y esto es algo que en este momento, creo yo, solamente pasa en la industria de la tecnología. En cualquier otra de las industrias, ustedes casi siempre están amarrados al lugar donde encontraron el trabajo que les permite a sus familias tener estabilidad. donde en la tecnología hay tanta demanda tan agresiva por empleo, hay tanta demanda tan impresionante por un programador aunque no programe bien, por un diseñador aunque no sepa combinar color, por lo que sea, por gente que sepa de tech, debido a la escasez en este momento de expertos en tecnología, que ustedes por primera vez en mucho tiempo pueden darse el lujo de hacer lo que se les dé la gana. Solo tienen que intentarlo, solo intenten renunciar a ese jefe imbécil que ya no se aguantan, solamente intenten abrir esa nueva empresa aunque falle en el próximo año. Ustedes pueden intentar lo que quieran y les va a ir bien porque esa es la magia de la industria de tecnología. Hay tanta demanda y probablemente no va a cambiar hasta que la inteligencia artificial nos domine y acabe con la tierra que ustedes pueden intentar lo que quieran y en ese momento igual no importa. La inteligencia artificial acabó con la tierra. Entonces disfruten estos próximos cuatro años de vida que nos quedan como humanidad. Gracias por las expectativas, no sé. Si en caso no nos destruyen, etcétera, los quiero invitar por cierto, nos encanta estar acá en la campus pero Platzi también tiene un compromiso muy fuerte con hacer eventos y hacer cosas para nuestra comunidad, para nuestros estudiantes. El primero de octubre los invito a todos a que apunten en el calendario. Vamos a hacer un evento en Ciudad de México y vamos a invitar a muchas personas que nosotros admiramos que trabajan fuera de México para que nos vengan a contar sus historias, para que nos vengan a hablar del futuro, del futuro de la tecnología en cuanto a payments, del futuro en cuanto a la tecnología, en cuanto a educación, en cuanto a periodismo, en cuanto a emprendimiento, en cuanto a levantar capital. Personas que admiramos y que nunca habían venido a Latinoamérica van a estar ahí. Vamos a tener gente de Y Combinator, vamos a tener gente de 500 startups, vamos a tener gente de Stripe, una empresa de payments bastante grande y todos ellos nos van a ir a contar su historia. El evento es para gente que esté conectada con Platzi. Los invito a que vean platzi.com diagonal conf y nos acompañen. Este es un evento que no solo se distribuye presencialmente, si no pueden ir, porque yo entiendo el DF es lejos y complicado, yo sé que no todo el mundo va por allá, regístrense y véanlo en línea, participen con nosotros. Hacemos un evento todos los años acá en México y el plan, nuestro equipo lo sabe, lo tiene muy claro, cada vez que proponemos un nuevo evento tenemos que hacerlo mejor que el año anterior. Así que vamos a ponerle muchísima fuerza y ahí pueden ver todo esto que les decimos, hay que esforzarse, hay que trabajar duro, etcétera. Vayan a ver a Freddy con sus ojeras cuando está ahí listo para salir al escenario porque tuvo que trabajar en cosas a última hora. Eso es Platzi y eso es lo que le queremos compartir. Siempre recuerden, sin embargo, la Ciudad de México les tiene más miedo a ustedes de lo que ustedes le tienen a la Ciudad de México, así que sí pueden ir, guarden la fecha, es el primero de octubre. Hay un último mensaje que les quiero dejar en esta charla, y es que las personas que son líderes en la industria de tecnología viven en una intersección de conocimientos. Ustedes jamás deberían sentirse satisfechos con lo que saben y las personas que sienten que ya estudiaron lo suficiente, sin la menor duda fracasan en esta industria, sin la menor duda. Las personas que lideran equipos de trabajo, las personas que crean empresas, las personas que tienen título de Product Manager, de Líder de Equipo, de Chief Something Officer, de Fundador, son personas que aprenden múltiples cosas que les permiten estar en la intersección de conocimientos. Nunca son personas que solamente aprendieron a programar, nunca son personas que solamente aprendieron a diseñar. Obviamente, siempre hay un conocimiento que a ustedes les apasiona más. Probablemente, siempre les apasionó más el marketing y no tanto hacer código. Siempre les apasionó más el diseño y no tanto entender cómo funciona el algoritmo de Google. Pero aún así, vivan en la intersección de conocimientos. Aprendan algo que los incomode. A mí me incomodó toda mi vida el cálculo. Yo no podía con cálculo. No me entraba en el cerebro, no entendía un carajo. Yo vi una integral y me ponía en posición fetal a llorar. Con el pasar del tiempo y con las ambiciones que tenía, antes de Platzi y antes de Crystal Lab estaba en la industria del desarrollo de juegos, que es algo que no cuento muy público. Descubrí que gran parte de esa industria tiene que ver con cálculo y con física. Que si ustedes no saben hacer integrales y derivadas no pueden calcular aceleración y velocidad. Que si ustedes no saben cómo calcular el área bajo la curva no pueden crear este jueguito donde una curvita genera un cañón y rompe un pedazo de cosas en el escenario. Hay una gran cantidad de conocimientos a los que tenemos miedo y nos alejamos. Quizás porque nuestro profesor fue mal profesor o quizás porque nosotros fuimos malos estudiantes o teníamos malos compañeros. Pero ahora con Internet no hay límites. Internet es un igualador de cultura que les permite sin importar el lugar donde están ni la capacidad económica o social que tienen acceder al mismo nivel de oportunidades. Platzi es una de esas herramientas que les da ese paso adelante. Así que ustedes hoy mismo si les aterra el marketing pueden tomar el curso de introducción al marketing digital. Por hoy es gratis. Si les aterra Photoshop por hoy el curso de Photoshop también es gratis y lo pueden tomar. Si les aterra la programación tenemos un curso gratis de programación que pueden tomar para empezar a aprender. Pierdanle el miedo a alguna cosa que no tienen en este momento. No se ultra especialicen como una hormiga en una sola cosa sino simplemente aprendan algo nuevo aunque no sean expertos. Con que ustedes tengan el contexto esa intersección de conocimientos les va a permitir ser líderes de su área. Ser líderes de su industria y ganar en la industria de tecnología. Si no le tienen miedo de Snapchat este es el Snapchat de el mío y el de Cristian vamos a recibir todas sus preguntas y les agradecemos un montón estar acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Perfecto. Gracias, gracias. La verdad que qué gusto estar por acá y qué lindo ver caras conocidas de México que están por acá en la campus y que se tomaron esta hora para venir a escucharnos. ¿Quién tiene la primera pregunta? ¿Quién tiene preguntas? Aquí hay una pregunta. Alguien le hace por favor llegar el micrófono y mientras tanto todas las personas que nos hagan preguntas también me las vamos a dar camisetas de Platzi. Háganle llegar esta camiseta. A él, a él. Te estoy viendo. Sé quién eres. Campus Party tiene tu dirección postal. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Sí se oye? Mi pregunta es ¿cómo deciden cuáles son los contenidos? Es decir, ¿qué cursos son los que ponen cuáles a lo mejor ya pasaron de moda o ya no se usan? Esa es mi pregunta. Te voy a contar aquí el hack. Cuando empezamos nos tocaba a nosotros estudiar duro. ¿Qué va a pasar? ¿En qué creemos? ¿Cuáles son las tendencias? Etcétera. Aclaro que no es que lo hayamos dejado de hacer. Pero hoy tenemos la suerte de que nuestros mismos estudiantes nos recuerdan qué cosas están funcionando, qué cosas son importantes para ellos. Y también cada vez estamos más vinculados con personas que tienen algún tipo de formación universitaria, de escuela o que están aprendiendo por su parte alguna cosa especial. Entonces, ellos nos dan todo ese feedback. Hoy construyo el PEMSUM de los cursos con mi equipo y nos dedicamos a ver qué nos piden los estudiantes, cuáles son los cursos más populares y también cuáles son los cursos más populares donde nos piden más. Donde nos dicen aquí hay que especializarnos más, aquí hay que hacer más cosas. Marketing, particularmente, está creciendo muchísimo porque es una habilidad que tiene que tener cualquier persona en esta industria. Incluso si lo que te interesa es más la parte técnica. En programación estamos viendo muchísima fuerza con todo lo que tiene que ver con cursos de frontend. Backend está agarrando fuerza en ciertos lenguajes y en ciertas tecnologías. Bases de datos. Fue un gran descubrimiento de ver a nuestros estudiantes interesados, incluso gente que no tenía experiencia tecnológica. Y diseño cada vez genera más interés con ciertos programas y con ciertas metodologías particulares para crear tu diseño. Entonces, es una mezcla de nosotros seguimos tendencias, nosotros hablamos con gente de la industria, hablamos con empresas y nuestros estudiantes. Y todas las semanas, Freddy y yo tenemos un compromiso los jueves de hablar de lo que pasa en el mundo tecnológico. Y hacer esto significa estudiar mucho, leer muchísimo. Somos adictos a lo que está pasando en el mundo tecnológico y en la industria. Bien, ¿quién tiene otra pregunta? por... Lanza tú esta. ¿Really? Allá. Allá. Listo. Playera y... No estaba tan difícil. ¿Quieres intentarlo? Oh, perdón. Le caíste así. La chica que estaba durmiendo. Buenos días. Perdón, perdón. Este evento se llama Aldea Tecnológica. Es un evento de tecnología. Buenos días. ¿Cuál es tu pregunta? Hola. Bueno, mi pregunta va hacia el futuro de Platzi. En qué... Bueno, sí, qué proyecto o puros cursos o así. Porque, bueno, me interesa mucho su empresa. Es muy interesante. Lleva cursos. No está a la venta, sin embargo, pero agradecemos el interés. Vaz, nos quiere preguntar un poco sobre el futuro de Platzi. Si vamos a seguir con puros cursos o si vamos a hacer algo más divertido. No sé, como ponerle onda. El futuro de Platzi. Es mi trabajo. En este momento, Platzi es una empresa que tiene 45 empleados de 13 países diferentes y tres oficinas. Nosotros tenemos una oficina en San Francisco, en Silicon Valley, una oficina en Ciudad de México. Están invitados. Y una oficina en Bogotá, que es nuestra oficina principal. Esas 45 personas crean cursos, talleres, conferencias y actividades de educación para 267 mil estudiantes alrededor del mundo. México es uno de nuestros principales mercados. Nuestro objetivo más grande, inicialmente, era crear un puente entre Silicon Valley y Latinoamérica y España y el mundo hispano. Para que ese conocimiento increíble que ocurre allá llegue acá tan rápido como sea posible y sea efectivo. La educación online normalmente no es efectiva. La gente que inicia un curso no lo termina cuando aprende online. Pero en Platzi, el 70% de los estudiantes que inician un curso lo terminan. Eso es un orden de magnitud mejor que todo el resto de las empresas de educación online. Eso ahora, en el futuro, lo queremos llevar a todo tipo de educación. Y en el futuro queremos que Platzi sea la forma en la que se aprende por internet. Pero más allá de eso, que la educación sea online primero. Que lo que nosotros hacemos construya el futuro de cómo nuestros hijos o nuestros sobrinos, no sé, mi hermano tiene novia ahora, aprendan en el futuro cercano de la educación. Queremos cambiar la forma en la que la gente aprende y que la educación sea online primero. Bien, tenemos otra pregunta. Te toca lanzarlo a ti. Ok, preguntas, preguntas, preguntas. Freddy, ¿crees que llegas hasta allá al fondo? Yo creo que llegas hasta allá al fondo, carajo. ¿Dónde? Allá al fondo. Es que solo por el desafío me llama la atención. Quiero ver esa pregunta. ¡Ah, shit! Oigan, es para allá, es para allá. Se lo pueden pasar acá a la chica que está acá. Es que yo soy de programar, no de deportes. Oye, no, ven, dado mi obvio fallo, reclama tu camiseta más tarde. Ok, ¿cuál es tu pregunta? Tu pregunta, tu pregunta. Mira, está allá atrás, allá atrás. Gira 180 grados, gira 100, no hagas eso. Ok. Ah, no, no, es que se murió el micrófono. se murió el micrófono. Sí, sí, sí. Yo dije, ¿por qué se lo quita? No sé, pero en fin. ¿Listos? 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 Oh, jeez. Ok, hazme lenguaje de señas, estuve en el ejército. Esto significa marketing. Creo que rompimos el micrófono. ¿Vieron? Rompan cosas. ¿Rompimos el micrófono? ¡Ey! Sorry, campus. Pueden hablar aquí con mi encargado de México. Tengo otra pregunta de alguien por acá, cercana. Vamos a hacerle la pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Ophelia. ¿Cuántos años tienes? Tengo 33 y tengo la duda de por qué si el profesor Javier puede leer la mente de Wolverine, no puede leer la mente de Magneto cuando tiene el casco si ambos están protegidos por metal? Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Hay que entender acá que no todos los metales detienen las ondas de radio. Es un error común creer que el adamantio absorbe la alergia electromagnética, pero esto es muy básico. En la edición 28 de Wolverine vs. Deadpool es claro que el adamantio no absorbe ondas electromagnéticas, por ende, no detiene como detiene el casco de Magneto. Deberías leer más, pero estás en un buen camino. Tienes la edad correcta. Hola, nuestra pregunta es que si Plaxi tiene una certificación o algo así que es un especial, bueno, es oficial al momento de tomar los cursos. Puedo empezar yo. Algo importante que nosotros creemos cada vez más nos estamos acercando al mundo académico, estamos hablando con ministerios, estamos hablando con gobierno, conforme la empresa crece, estamos buscando cuál es la mejor forma para validar muchas de las cosas que nosotros hacemos. Hoy nosotros damos certificados de que completaron los cursos y muchas empresas que trabajan con nosotros empiezan a reconocer el valor de esto. Pero, creo yo que hay dos desafíos y en este desafío me interesa mucho trabajar. Se los planteo porque si alguien quiere trabajar en este problema, feliz de que hablemos para ver si quieren trabajar en Plaxi. Primero, ¿cómo hacemos para ir más rápido con el mundo tecnológico y no caer en el tema de los pensums que hoy en día necesitan varios años para adaptarse, para ser aprobados? Si ustedes hoy construyen un pensum de varios años, uno de mis grandes medios es que voy a crear una carrera que para cuando la estemos ejecutando, capaz que la industria ya cambió. Y lo otro, hay ciertas tareas que son habilidades y es importante que simplemente las entregues súper rápido para obtener resultados. Entonces, contestando a tu pregunta, estamos hablando y hay ciertas universidades con las que estamos haciendo ciertos partnerships, hay programas pequeños y estamos pensando en el largo plazo. ¿Cómo vamos a funcionar? Y creemos en una educación online que es diferente y creo yo que el mundo académico también se tiene que adaptar a nuevas propuestas. En Estados Unidos hay un montón de programas que empiezan a acreditarse a nivel estatal. También hemos explorado ese camino y no tenemos la respuesta completa. ¿Quieres complementar tú? Quiero agregar algo muy corto que es para todo el mundo, los que están acá y los que están en vivo. En la industria de la tecnología, un título, un diploma no te aseguran un buen empleo, pero un portafolio de proyectos personales 100% te asegura un buen empleo, más allá de cualquier otra cosa. Tú puedes hacer tu carrera universitaria y te animo a ello, genera muchas ventajas sobre todo a nivel migratorio, pero si lo que quieres es conseguir el mejor trabajo posible, un título no es el que te lo va a dar, es la creación de un portafolio de proyectos personales y crear un portafolio de proyectos personales, sea en código, en marketing, o en diseño, es gratis. Solamente necesita que tengas pasión por lo que haces. ¿Quién tiene otra pregunta? Pregunta, 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 a ver. ¿Quieres tirar acá atrás? Sí, acá, listos. Este estaba cerquita. Le pegué, le pegué. Lo importante, ¿cómo te llamas? Hola, Ángeles. ¿Cómo? Ángeles. Ángeles. Hola, quería saber cómo fue el, quería saber cómo fue el, al inicio darse a conocer, qué tan difícil fue o cómo lo hicieron para llegar a tantas personas y que confiaran en ustedes. ¿Cómo le hicimos para llegar a tantas personas y que confiaran en nosotros? Lo hicimos de la manera difícil. La forma en la que Platsy arrancó es que yo alquilaba salones en la universidad donde antes era profesor para dar cursos pequeñitos para 10, 15 o 20 personas y empezar estos cursos de 20, 30, 40 y empezar a crear una comunidad con los estudiantes a los que yo les daba cursos. Cursos de Flash, de Flash MX. Para todos los menores de 25, Flash MX era una herramienta de animación e interacción multimedia. Para todos los menores de 25, yo sé, hay sesión de abrazos al final. Cristian llegó con una idea más interesante. Cristian me dijo, tú estás haciendo cursitos de 20 personas, ¿por qué no hacemos cursos de 150? Es como ese momento Justin Timberlake en la película de Mark Zuckerberg de You Know What's Cool a Billion Dollars, pero región 4. O sea, cursos de 20, cursos de 150. Y Cristian fue el que se recorrió de punta a punta reforma en Ciudad de México, preguntándole a todos los hoteles quién tenía espacio y quién tenía infraestructura. Y luego ella nos contó la historia en el keynote de cómo se nos fue internet aun cuando creíamos que teníamos la infraestructura. Y mientras dábamos esos cursos, empezaba a crecer nuestra comunidad y reinvertíamos el 100% del dinero que ganábamos en crear la plataforma, en invertir en sueldos, en infraestructura, en código, en gente, en material humano, para crear la primera versión de Platzi. Y cuando la lanzamos nos dimos cuenta que íbamos a poder llegar a mucha, mucha, mucha más gente. No existe tal cosa como un éxito de la noche a la mañana. No hay un manual de esta es la forma fácil de crear una compañía de millones de dólares. Todo se trata de empezar de pequeño pero crear un producto que la gente ame desde el principio. Es mejor que la gente ame un producto que pocas personas usen a que la gente esté más o menos ok y haya instalado y lo haya dejado en la quinta pantalla del iPhone un producto que medio les guste. Siempre es mucho mejor generar eso porque esa comunidad siempre tiene efectos de red que luego explota. Toma años pero explota. Y más importante me encanta tu pregunta porque todo el tiempo yo tengo que ver cómo logramos que conozcan más a Platzi no solo acá en México sino en el mundo. Me encanta ir a eventos de tecnología que cuando yo les digo hey hago esto me dicen ah perfecto trabajas para otra empresa y yo no, no, no tengo mi propia empresa perfecto. Entonces en Estados Unidos todavía no nos conocen hemos hecho un esfuerzo bastante considerado pero es chiquito y necesitamos crecer más así que también si alguien quiere ayudarnos a resolver eso cómo hacemos que nos conozcan más háblennos. ¿Tenemos tiempo para una última pregunta o ya deberíamos? Una, una, una. Elige tú Cristian yo ya elegí. Ok, ok veamos ta 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 ¿Quién, quién, 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 quién? Ah ya es que perdón por cierto vamos a estar por acá en la campus hoy y mañana por si quieren charlar con nosotros acérquense vamos para allá contigo ay qué carajo tú me criticaste por mandarlo allá tú me criticaste en mi defensa intentaste matar la grúa en mi defensa era más divertido y rompía otra no mentira adelante ¿a alguien le puede hacer llegar esto? no, esperen necesito hacer quedar bien a plati esto lo hacemos a propósito normalmente nosotros tenemos hemos practicado y esto por allá cuéntanos yo quería preguntar ¿qué fue lo que más les ayudó? ¿qué fue la principal idea en lo que les hizo crear todo este tipo de cursos? ¿cuánto tiempo fue lo que les llevó principalmente enfocarse o hacer que realmente funcionara la idea principal? ella nos pregunta ¿qué es lo que más nos ayudó? a hacer cursos que funcionen a ponernos a trabajar con esta idea lo que más nos motivó lo que más nos motiva es que Platzi es la respuesta de volver a pensar en el Cristian chiquito que estaba pensando en qué hacer a los 17 18 años cuando empezó a pensar en la universidad yo probé varias carreras probé varias universidades me frustré no aprendí sufrí me faltaba comunidad me faltaba ecosistema para aprender entonces creé una empresa que si tengo que pensar en el cliente más importante inicial era yo 10 años atrás ¿cómo pude haberle hecho la vida más fácil a ese joven? y hoy tengo que hacerme la misma pregunta constantemente con todos nuestros estudiantes ¿qué estamos haciendo bien? ¿qué estamos haciendo mal? si algo pueden hacer con Platzi es acercarse a decirnos oye este curso me gustaría que hagan tal cosa mejoren esto mejoren a queo nosotros somos muy buenos para aceptar el feedback bueno malo una vez venga para ayudarnos a construir un Platzi mejor y personas que nos den feedback y estén dispuestos a probar lo que vamos a hacer después hay gente que solo te dice ah ustedes deberían de hacer un curso de tal y luego lo haces y ah pero no era para mí a mí no me interesa gracias buena onda entonces hay que saber escuchar a personas que les interesa y les apasiona lo que tú haces quiero cerrar esta conferencia recordándoles una cosa y les quiero regalar algo más el primero de octubre en Ciudad de México va a ser Platzi Conf nos traemos al fundador de Stripe la empresa más importante de procesamiento de tarjetas de crédito nos traemos a los funders de Y Combinator el fondo de inversión que creó Airbnb Reddit Stripe Dropbox traemos a gente de 500 Startups el fondo de inversión más activo en Latinoamérica a gente de Guaira el brazo de inversión telefónica que ha invertido en miles y miles de Startups en Latinoamérica también traemos a gente que les va a mostrar ese mundo increíble emprendimiento sin tener que emigrar haciéndolo desde acá pero para el mundo y hoy ya están disponibles las suscripciones ustedes pueden pre-registrarse al evento en platzi.com diagonal conf C-O-N-F si por alguna razón no pueden ir al evento físicamente ahí mismo se pueden pre-suscribir y les decimos cómo acceder a transmisión en vivo online por streaming para todas las personas que se suscriban hoy a una de ustedes les vamos a regalar un año de todos los cursos de Platzi solamente por hoy así que es un incentivo más espero que se inscriban y uno de ustedes va a ganar un año de todos 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 los cursos de Platzi en platzi.com diagonal conf una vez más muchísimas gracias eso fue todo por ahora gracias 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 aplausos aplausos